Hola, soy Chimo Vallejo ¿Habéis visto estos pies, no? Pues con estos pies vamos a recorrer un poquito lo que queda de las cenizas de la ruta del Bacalaj Y tengo que deciros algo muy importante Aquí es donde empezó todo Barraca era la discoteca que traía la mejor música Y era tan pequeñita, tan pequeñita como una barraca original Es aquello que veis allí Estáis viendo el techo, ahí está la cruz, arriba Eso es lo que era Barraca al principio Luego se amplió, ahora sigue en puntiramiento Y es una de las discotecas que personalmente para mí ponía la mejor música en los años 80 En los aperitivos de la sociedad Estamos en Villa, 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 Villa de Lina, here we go Aquí está uno de los templos de los 90 que visitamos todos Yo me he tirado de aquí tardes enteras y noches incluso De domingo en Villa de Lina Un local que está muy cerca, un paladito, pared con pared con Barraca Y bueno, los bailes que no somos pegallis son Antoro Así me gusta a mí, fue un éxito mundial en 1941 Y ¿tú crees que la gente que está viendo el programa sabe cómo se gestó? Bueno, yo me acuerdo, me acuerdo de que en una noche Haciendo una queimada El chiquitán ya lo teníamos de hace tiempo El Pua y el Juja Y luego tú y yo hicimos la letra de Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí Eso fue en Arsenal, en la discoteca antes de venir aquí Y luego aquí lo que hicimos muy importante es En la grabación de las voces en directo de la gente cantando La gente de la discoteca llena Servitora con el micro aguantando ahí Y me echa en el escenario Un escenario que daría una lengüeta de escenario Que sería desde la cabina Y servitora con el micro y la gente Paramos la sesión, le pusimos el beat Con un bombo para la velocidad Y entonces la gente colaboró Y para mí es una de las cosas más bonitas Bueno, hay una cosa que me apetece muchísimo Que es ver cómo está el templo Ahora todo destruido por dentro Vamos a ver si podemos entrar, ¿de acuerdo? Voy a jugármela No vamos a molestar a nadie Pero mirad Mirad, 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 mirad Las cenizas de la ruta del bacalao Esto es Fantástico Qué recuerdos más entrañables Para mí es un día hoy especial Especial Tengo el corazón Que me va Se me ha acelerado Se me ha acelerado Tantos recuerdos perdidos aquí Porque es genial Yo inauguré esta discoteca como disyoke residente En el año 90 Estuvimos hasta el 91 Para mí fue una experiencia fantástica El templo Y claro, el templo necesitaba música En este caso os presento a Charlo Campillos Que me traía una de las mejores músicas Aparte de ser disyoke y a mí La música realmente en aquel momento Era importantísima en la ruta Puesto que todos vivíamos de ella Y yo en aquella época La existía además en formato vinilo Que ya prácticamente está Está ya casi en deshoculver A utilizar sobre el vinilo Estamos en chocolate Este letrero Que es grandísimo Es lo que se veía cuando la gente venía Hacia la ruta de Valencia A las Palmeretes Que es donde estamos Esta discoteca tiene algo peculiar Y es que cuando se inauguró Toda la fachada era como una tarta Y era blanca Como era de ficholo Además fue una de las discotecas Donde primero se hicieron Conciertos en directo De grupos de la época De música que se pinchaba De música de guitarra Porque entonces se pinchaba guitarra Se pinchaba cantallito Se pinchaba máquina Se pinchaba de todo Y no pasaba nada Nada, no, no, no No, que pasaba por aquí De casualidad te he visto Y nada A ver si me puedes hacer un otor Un honor ¿Cómo te ha pasado? Manuel Jesús es aquí Yo soy el dueño de aquí Del restaurante Chulla Y estoy aquí ya 31 años Y nos recordaron mucho De la época buena Cuando Barraca Venían los primeros Drag Queens Que eran los auténticos Cerraba las 6 de la mañana Entonces esto se ponía A parir Pero a parir Gente sana No habían peleas La gente se tomaba Lo que tenían que tomar Pero iba más sana que ahora Ahora pues todo es botellón Todas las peleas por ahí fuera Y todo un dermal Porque ni hay educación Ni hay nada Y esto es lo que hay Aquí precisamente en la terraza De Chulla Que seguro que muchos ruteros Con un cariño tremendo Porque era digamos El impasse Entre una discoteca Y otras A la gente de los noventa Nos gustaba mucho cantar Siempre nos ha gustado cantar Una de las canciones Que se me tolí mucho aquí Era esa Club San José Y estamos en Pugle Que es una de las zonas Donde más Una de las discotecas Donde más han cambiado las cosas Durante todos estos años Han cambiado en cuanto a música Han cambiado en cuanto a interior Sigue abierto De repente cuando sigue abierto Y era una de las paradas Imprescindibles En la ruta Del Bacalao Valenciano Estamos en la puerta De la discoteca Que en su día fue Heaven ¿Quién de los ruteros Nos conoce Heaven? Un poquito Porque dejábamos todos por aquí Su parking Era famosísimo Y fue dirigida Por Vicente Pizcueta Que en este Ahora mismo Actualmente En teléfono ¿Verdad? M.A. 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 Sonido M.A. Sonido M.A. 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 Sonido M.A.